No me importa la realidad, tú me quieres pero yo te amo Esta es la verdad, tu presencia aquí me está metiendo Sentirte a la mitad, me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Si no nos hubiéramos amado Yo sobreviviré No me preguntes cómo, no lo sé El tiempo curando vuelva a ayudarme A sentirme diferente Espera de ti, de ti, de ti, nadie más Si me llamas voy, a tu lado estoy Solo por sentir el niño en tu corazón Si me dices no, no me parto de los Te quiero decir Todo ya quedó Ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran La luna la abrazan Y un ángel llora Nunca hubo más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me Te triste Tú sabes que me duele Y no he dejado de llorar El día que te perdí El día que te perdí No se olvida Tú sabes que me duele Es el fondo de mi alma El día que te perdí El día que te perdí Por mí Tú sabes que me duele Tu vida en tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi encanto Y lo perdí